XPRIZE le pide a sus equipos competidores que desarrollen nuevas tecnologías para la exploración no tripulada de las profundidades oceánicas. Esto incluye la creación de mapas de alta resolución del suelo marino con imágenes de alta definición. Se ofrece además el premio de un millón de dólares por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica para el desarrollo de tecnología que pueda detectar señales químicas y biológicas submarinas y la habilidad para rastrearlas hasta llegar a su fuente. La líder de la competición, Jyotika Birmani, dice que el 95% de los océanos no ha sido explorado. De hecho, tenemos mejores mapas del planeta Marte que de nuestro propio piso oceánico que cubre dos terceras partes de nuestro planeta. Los vehículos de exploración submarina existentes son excesivamente costosos de fabricar y operar, ya que tienen que ser lanzados desde una nave que requiere grandes tripulaciones. Pedimos a los equipos que sus robots submarinos se puedan lanzar desde la orilla, que sean libres, no sujetos, sin cables ni tripulación. Los equipos enfrentan obstáculos inmensos, ya que las señales de radio no penetran las profundidades marinas y la presión acuática aumenta una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. La carrera X-Prize está abierta a cualquier competidor en el mundo que pueda ser responsable de sus propios costos. La primera fase comienza en 2018. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.